Yo tenía un compromiso de venir aquí a Envega, 50 aniversario. Bueno, pues he cumplido con ese compromiso, aunque un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde para visitar una empresa tan importante para Villa Tuerta y para toda Tierra Estella como es Envega. El 50 aniversario fue el año pasado, pero además ese 50 aniversario coincide con un gran dinamismo que está experimentando la empresa. Ha crecido en facturación, ha crecido en número de empleados y además reinvierte en la propia empresa que es el modelo que quiere también el gobierno de Navarra y que quiere promover. Que las empresas se reinviertan sobre todo en innovación y esas transformaciones que tenemos que hacer. Además estamos hablando de Envega, una empresa que lleva 50 años aquí en Villa Tuerta, un modelo cooperativo muy comprometido con el territorio que nos ayuda a vertebrar y a cohesionar nuestra comunidad. De hecho, el modelo cooperativo fue premiado con la medalla de Navarra en el Día de Navarra, en el año 22. 70.000 personas que trabajan en el modelo cooperativo, como digo, un modelo que contribuye a ese equilibrio territorial y simplemente desearles que otros 50 años más invirtiendo y contribuyendo al desarrollo económico de Tierra Estella y del conjunto de Navarra.